A continuación vamos a hacer un ejemplo muy similar al que estamos usando para motivar esta lección. Es decir, el ejemplo de una caminata aleatoria en un mundo 2D. Entonces vamos a tener un espacio de dos dimensiones, discreto, ¿ya? Podríamos imaginarlo como un eje horizontal y un eje vertical. Y un personaje o ente que parte en la posición 0-0 y que tiene cuatro opciones para moverse. Se puede mover hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Y esto básicamente corresponde a sumar uno o restar uno ya sea en el eje vertical o en el eje horizontal. Esos son los cuatro movimientos que tiene este personaje. Lo otro importante es que vamos a asumir que la probabilidad que tiene para moverse en cada una de estas cuatro direcciones es idéntica, ¿ya? E igual a un cuarto. Obviamente las probabilidades tienen que sumar uno. Entonces, por eso es que estamos seleccionando un cuarto. Luego la pregunta es, en promedio, y eso es importante, en promedio, ¿a qué distancia del centro va a estar este personaje luego de dar 10, 100 y 1000 pasos? O sea, son básicamente tres preguntas en una. Y esto lo vamos a responder usando una simulación de Monte Carlo. Entonces, ¿qué es básicamente, como términos generales, lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es modelar nuestro problema. Es decir, modelar el movimiento de nuestro personaje en base a su posición anterior y la probabilidad de escoger un movimiento hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Luego simular en dónde estará, luego de 10, 100 o 1000 pasos. Y finalmente medir la distancia que hay entre el personaje y el centro. Entonces lo vamos a hacer por partes. Primero vamos a mostrar qué es lo que hace esta función caminata, ¿ya? Que recibe R, el número de pasos, ¿ya? Y un argumento booleano opcional. Disculpen. Un argumento booleano opcional que sirve solamente para hacer algunas gráficas que después voy a mostrar. Entonces la parte importante en realidad es esto de aquí. Entre la línea 4 y la línea 9. Entonces, R, el número de pasos. Lo primero que se define son las probabilidades de cada una de las posibilidades, que son todas iguales a un cuarto. Dijimos que son cuatro posibilidades, entonces este es un arreglo de tamaño 4, donde todas valen un cuarto. Ustedes después podrían experimentar, por ejemplo, agrandando una de las probabilidades y disminuyendo las otras. Siempre es importante que sumen uno, eso sí. Luego los movimientos. Los movimientos son sumar un 1, ¿ya? En el segundo eje, sumar un 1 en el primer eje, restar un 1 en el primer eje o restar un 1 en el segundo eje. Entonces tengo estos cuatro posibles movimientos, ¿ya? La posición, yo voy a crear aquí un arreglo posición, donde voy a guardar las R más 1 posiciones que va a tener mi personaje, ¿ya? Este es un vector de largo de R más 1 porque estoy considerando que la posición inicial siempre es 0, ¿ya? Entonces yo empiezo a escribir desde la posición 1 en adelante y 2 porque tengo un espacio bidimensional, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago que mi personaje se mueva? Eso es lo que ocurre acá, de la línea 7 a la 9. Entonces, en este ciclo, que va desde 1 a R más 1, lo que tengo que hacer primero es tomar la decisión. Como en el ejemplo trivial que dimos antes, esto es equivalente a lanzar la moneda, solamente que ahora no tengo dos opciones, sino que tengo cuatro. Aquí entonces hay una función que es bastante útil de NumPy que se llama choice. Yo a choice le puedo dar un cierto largo, en este caso le estoy dando el largo de mi vector de probabilidades, y significa que me va a devolver un número entre 0 y 3, ¿ya? O sea, 0, 1, 2 o 3. Eso es lo que me va a retornar. Y me lo va a retornar con probabilidades, ¿ya? Igual a props. Entonces, aquí yo podría, por ejemplo, Yo podría, por ejemplo, cambiar este vector de probabilidades para privilegiar uno de los movimientos en función de los demás, de disminuir los demás. Entonces, esto solamente toma la decisión. Ahora, como hago el movimiento efectivamente, lo que tengo que hacer es, bueno, esto, si uno no tuviera que guardar, Aquí yo los estoy guardando porque los quiero dibujar, pero si uno no tuviera que guardar y solamente estuviera interesado en la posición final, entonces yo podría prácticamente crear una tupla 0, 0 y simplemente sumarle, ¿ya? Aquí como estoy creando, estoy guardando todas las posiciones, me interesan todas las posiciones para dibujarlas. En realidad lo que estoy haciendo es dibujar, o más bien escribir en la posición 1, la posición donde estaba antes, ¿ya? Más el movimiento que yo voy a decidir. Entonces recuerden que decisión me devuelve un entero 0, 1, 2 o 3, aleatorio, escogido con estas probabilidades, y en base a eso me voy a retornar este, 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 o este desplazamiento, que es lo que se suma a la posición anterior. Todo lo demás es simplemente mecánica para ir dibujando esto en vivo. Entonces, se remueve los gráficos, aquí está creado un gráfico de Matplotlib para visualizar cómo se mueve el ente. Se elimina el gráfico de la iteración anterior, se dibuja la traza que muestra por dónde pasó, dibujo una pelotita en la posición final, que es la posición donde está en ese minuto, y agrego en el título la iteración. Entonces voy a ejecutar este código para R igual a 100, y en este caso voy a dibujar cómo se mueve el personaje. Entonces ahí se ve cómo el personaje se está moviendo. Se fijan, el personaje puede avanzar en las cuatro direcciones, puede retroceder también. No necesariamente siempre se va a ir alejando, ya que tiene la capacidad de volver hacia atrás. De hecho, en un caso fortuito podría, por ejemplo, ir y volver, ir y volver, y quedarse finalmente en el 0. Y esto es el desplazamiento del personaje. O sea, el 0, 0 está aquí, y finalmente terminó en el 0, 6. ¿Ya? Luego de 100 pasos. ¿Ya? Ahora, por supuesto, esto es una realización. ¿Ya? Y para estudiar este comportamiento en promedio, necesitamos repetir esto varias veces. Y vamos a repetirlo para 10, 100 y 1000 pasos. Entonces lo que sigue es, por supuesto, calcular la distancia. Entonces, ¿cómo yo calculo la distancia desde donde estoy, aquí al final, hasta el inicio, que era el 0, 0? Pero, muy fácil, basta simplemente obtener el valor absoluto de la posición en el horizontal y la posición en el vertical, y luego sumarlas. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí con esta función? Entonces, posición, recuerden que es el arreglo que tiene todas las posiciones por donde pasó mi ente, y el último es el lugar donde quedó, entonces el índice menos 1 corresponde a donde quedó. Entonces, esta es la última posición. Le saco valor absoluto a estos dos componentes, ¿ya? Esto lo hace vectorial, significa que le saca valor absoluto a ambos, y ahí tengo un arreglo de los valores absolutos, y luego sumo. Y ese total es la distancia, que en este caso debería ser 6. Entonces yo voy ahora a crear varios caminantes, de hecho voy a crear 10 caminantes, y voy a crear 10 caminantes que cada uno recorre, como dice, 10 pasos. Y vamos a ver, vamos a ver primero cómo se ven 10 caminantes, aquí vimos uno nomás. ¿Cómo se ven 10? Eso es lo que voy a hacer acá, voy a lanzar 10 caminantes, que cada uno va a caminar 10 pasos, y después vamos a dibujar el resultado. ¿Qué es esto que está aquí? Entonces aquí está el 0, 0, y podemos ver cómo distintos caminantes tomaron distintas direcciones, ¿ya? Algunos fueron a la izquierda, luego retornaron, terminaron yendo a la derecha, ¿ya? Algunos fueron para el sur, otros fueron para el norte. Y esto es ahora entonces lo que vamos a repetir, simplemente para visualizar, pero ahora esto tenemos que repetirlo más veces, para poder calcular un promedio que sea razonable. O sea, la intuición aquí es que mientras menos muestras tengamos, ¿ya? Menos confiable va a ser nuestro promedio debido a la variabilidad que tenemos aquí. Se fijan, tenemos algunos que se van para el norte, otros para el sur, para el este, para el este, para el oeste. Entonces necesitamos simular más veces para tener un comportamiento más estable, ¿ya? Aquí se están imprimiendo las distancias. Entonces el que llegó más lejos es de distancia 6, el que se movió menos, volvió básicamente al punto inicial y quedó en 0. Algunos avanzaron 2 y otros avanzaron 4. Entonces el siguiente código hace el ejercicio completo. Aquí mostramos entonces cómo se mueve uno en particular. Aquí mostramos cómo es la caminata que hacen 10 de estos caminantes aleatorios. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un vector de pasos. Pasos, bueno, esto yo lo había llamado, lo había, no, está bien, ya. Esto es n pasos a ser 10 en un principio. Y acá lo que estoy haciendo es variar el número de simulaciones que estoy lanzando. Aquí yo hice 10 simulaciones. Pero en realidad nada nos asegura que 10 sea lo mejor. Entonces aquí estoy variando entre 10 a la 0 y 10 a la 4 simulaciones. Y por cada una de esas cantidades de simulaciones estoy lanzando, estoy lanzando esa misma cantidad de caminantes midiendo su distancia. Y luego guardando algunos estadísticos de su distancia, por ejemplo, la distancia media, la de aviación estándar, la distancia máxima, o sea, el que llegó más lejos. Y la distancia mínima, el que llegó, el que se movió menos finalmente. ¿Ya? Entonces, voy a lanzar esto para 10 pasos. Esto debería tomar poco tiempo. Entonces aquí se puede ver, tenemos en el eje vertical la cantidad de pasos, en el eje horizontal la cantidad de simulaciones. Y podemos ver como la media converge a un cierto valor. ¿Ya? Está dibujándose también en celeste la desviación estándar. Y las líneas punteadas negras de abajo es el mínimo. La línea punteada negra de arriba es el máximo. Agrandemos un poco el N. Para que sea un poco más entretenido. Entonces estamos viendo que más o menos cuando tengo 10, cuando mis caminantes se mueven 10 pasos, en promedio convergen a un valor que está como entre 3 y 4. ¿Ya? No alcanza a ser 4. Un poquito menos de 4. Veamos cómo cambia este resultado ahora para 100 pasos. Primero veamos cómo se ve esta figura con 100 pasos. Entonces así se ve, una vez que avanzan 100 pasos, podemos darnos cuenta de inmediato la amplitud del movimiento. A pesar de dar 100 pasos, la amplitud acá es alrededor de 20 y aquí un poquito más, 30 nomás. Hay algunos que se alcanzan como a arrancar un poco más. Pero en general todos se quedan dando vueltas cerca del centro. ¿Ya? Sí podemos notar claramente que si el caminante da más pasos, entonces recorre una distancia más grande. ¿Ya? Entonces aquí vimos cómo converge un valor cerca de 3, entre 3 y 4. Un poco más de 3 y un poco menos de 4. Y ahora vamos a hacer lo mismo con 100 pasos. Vamos a correr este código de nuevo. Obtenemos el resultado y esta es la figura que recuperamos. Podemos ver que nuevamente el resultado ya luego de mil, digamos, mil realizaciones, mil simulaciones. Perdón, 100. Esto es 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Y luego de 100 ya se ve que está más o menos estabilizado. ¿Ya? La distancia. Que esta vez es un poco más de 10. Ya si adjunto el cursor es como 10,5, 11. Ya es un valor cercano a 11. Un poco más que 10. Y podemos ver la distancia máxima que se recorre y la distancia mínima. La distancia mínima en este caso llega a converger a 0. La máxima no se ve muy bien que tenga alguna convergencia. Ya entonces, si los borrachitos o los caminantes pueden dar 100 pasos, en promedio van a estar a una distancia de 11 del centro. Que es más que cuando solamente podían dar 10 pasos. Repetimos ahora para mil. Primero el ejemplo de acá. A propósito, otro detalle interesante es que son como bien artísticos los random walk. En general, todos los procesos que tienen un componente estocástico a veces pueden tener una aplicación artística. Esto se ve bastante interesante. Podemos ver de inmediato entonces también que aquí hay una amplitud como de 80 en el horizontal. Y de 80 también en la vertical. Entonces, eso para el caso de mil pasos. Vamos a echar a correr esto de nuevo. A ver qué nos da entonces en promedio. Terminó entonces la simulación. Esta vez demoró bastante más. Así que si van a correr esto, les recomiendo que tengan considerado que esto demora harto. Podemos ver que nuevamente, después de 100, se ve que más o menos converge. En su media, el valor de la distancia en un número cercano a 35. Entonces, vimos que para el caso de 10 pasos, el valor era cercano a 4. Luego 100 pasos era cercano a 11. Y ahora de 1000 pasos, la distancia es un valor más o menos cercano a 35. Y yo lo que he estado dibujando en esta línea roja, en todos estos ejemplos, es la raíz cuadrada de los pasos. ¿Ya? Esto de aquí. Esta línea. Entonces, eso es algo que corresponde a la línea roja. Ese no es el resultado exacto para este problema. Pero sí tiene una relación pitagórica en este sentido. Usualmente el resultado tiende a dar levemente o ligeramente superior a la raíz cuadrada del número de pasos. ¿Ya? Por eso es que lo estaba dibujando en línea puntada roja como una referencia. Eso. Entonces, con eso respondimos las preguntas. Que era en promedio a qué distancia del centro estará el personaje luego de 10, 100 y 1000 pasos. Nos vemos.